Esta semana asistimos a la conferencia de prensa que dio la Royal Club con motivo de la presentación de su nuevo material, el EP titulado Arrabal, donde también se presentó oficialmente el video del primer sencillo que se desprende de este material, el tema titulado Si tú te vas, aquí les dejamos un poco de lo que la banda nos compartió. El tema es Arrabal, el Arrabal marca mucho de lo que somos nosotros como personas, como banda, nosotros nos podemos desarrollar entre el máximo de lugares llenos de glamour, llenos de costos, al igual que nos podemos desarrollar desde la raíz, desde el Arrabal. Entonces, creo que fue un muy atignado titular y del disco de la banda, que le decimos. Arrabal nos conjuga y nos llega a encerrar a algo que siempre hemos sido y que no tenemos negado, y que no tenemos negado. Nosotros somos en vano, somos los olvidados, somos los que están siempre, siempre atrás. Bueno, agregando un poquito a esto, de ninguna manera se le puso algún parámetro. Se le decía que se le puso con los agentes, y yo creo que la verdad que no nos explicaba en ese momento, y como estábamos, era la banda. Entonces, creo que dice mucho de la banda, el licenciado de la producción que ha venido la banda. En el marco, cuando nos dimos muy compositivos, está sonando amorosa. Yo creo que también está basado hace poquito en un momento que estamos viviendo cada quien. Y cuando composición, cuando nos arreglos. Entonces, yo creo que las demás canciones son de ese momento de la banda, y Arrabal, que se reflejan lo que ha sido la banda, por siempre. Bueno, y hablando más a esta ganeación, pues empezamos con eso de ser el mismo mundo y todo, y mágicamente, de verdad, mágico, divinamente, todos nos cuentan que estábamos en manos. Entonces, yo creo que es un doble festejo. ¿Ustedes? Sí, sí. Bueno, pues el primero se dio de una manera muy natural, como gente que se acercó a este, a nos ofrecimos, ofrecimos ese trabajo. Y este, se dio una banda muy buena con un colectivo que se llama Difusione. Y este, el jefe, el señor Cárdenas, es el señor Cárdenas, como pensar en un director muy bueno que yo he tenido este contacto con algunas bandas, este, igual al género. Y este, se me despega muy, muy fácil. O sea, todo fue hecho, bueno, en cuanto a nuestras participaciones, fue hecho profundamente, por los muchos años. Y este, y como me vi, o sea, se le dio la libertad a él de hacer lo que él quisiera y como él lo quisiera hacer. Este, inclusive había por mí, es, por ustedes de no parecer la banda, al final de cuentas, él decidió que sí. Este, ahora sí que no nos puede acompañar, pero él decidió que hacer y se le dio la total libertad en ese aspecto, ¿no? Y no vimos unas horas antes de que se saldrá este video y nos dijo que ese es el trabajo y así es. Y nos gustó mucho, ¿no? Se refleja, nos gustó, nos refleja lo que queríamos decir en la canción. Y entonces, pues, estamos muy contentos. Se me dio fácil, fue muy, muy mágico y muy lindo. En cuanto a los movimientos, en las imágenes, esto fue mucha libertad de todos lados. Estamos muy a gusto con el resultado. Estamos también, pues, indicando a todos los medios para que cumplan el evento del 14 de febrero, que se hace de un lado, que afortunadamente, y de verdad que es un logro, no un logro bonitario, un logro de género, un logro de grupo. Los boletos se agotaron y eso es algo que tenemos que agradecer mucho a la gente que nos apoya. Entonces, básicamente, esto les vamos, en este momento, presentándolos a todos ustedes. El evento que tiene en puerta la Royal Club será el próximo domingo, 14 de febrero, en el Foro El Mundano, para el cual ya están todas las localidades agotadas, pero en este evento se harán acompañar de la Real Escasez, Gallo Rojo, Enfadosos, Frontline Guerrilla Sonora, Ideología Vigente, South Band y Chitlets, Proyectos Activa. Esto ha sido todo por el momento, pero recuerden visitar nuestra página en Facebook, Corrente Alterna Melios Libres, y no se desconecten de esto, que es Corrente Alterna.